Amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en Tulum, específicamente en la zona arqueológica. Pues las actividades del día de hoy es recorrer lo más que podamos, conocer un poco de nuestra cultura y divertirnos de una forma pues muy sana. El ambiente que se siente aquí, que se respira, es muy tranquilo, o sea, neta sientes el contacto con la naturaleza. O sea, sí hay pavimentos, sí hay luz y todo, pero el sentirte rodeado de árboles te trae mucha paz. Y en esta ocasión no vengo solo, vengo con dos grandes personalidades. Mi compito Adán y mi amigaza Norma. Tenemos una sorpresa para el final, quédense en el video y disfruten. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de este recinto hay seis posibilidades de entrar, contando una como el mar, en el fondo se puede observar el recinto mayor, justamente allí donde está mi dedo, en un momento iremos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de subir un pequeño sendero, a mis espaldas, se alcanza a ver el templo mayor, y a mi derecha, el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.